Buenos días, gracias por estar en sintonía de TN ocho, el canal joven de Nicaragua, bienvenidos a otra edición más de visión policial, el programa de la policía y la comunidad. Hoy es sábado diez de noviembre y le saluda Tatiana Rodríguez y nuevamente me acompaña nuestro compañero de labores, Maiko Montiel. Buenos días, Maiko, ¿Cómo vas? Buenos días, Tatiana, buenos días, amigos televidentes, nosotros estamos listos y preparados para llevarles a ustedes, darles a conocer este trabajo que realiza la Policía Nacional en nuestro país, hombres y mujeres siempre comprometido con la seguridad ciudadana. Así es, Maiko, damos inicio hoy con nuestro acostumbrado resumen semanal. La institución policial clausuró el séptimo concentrado táctico policial militar dedicado al teniente Gabriel Jesús Pado, héroes de la paz y la seguridad, en el que cincuenta y ocho oficiales de las estructuras que integran el complejo policial Fautino Ruiz se capacitaron en tácticas y maniobras militares. En el acto de clausura se hizo entrega de diplomas a los participantes. Esa preparación no es para ir a atacar a nadie, ni para ir a reprimir a nadie, es para defendernos en nuestras delegaciones, en nuestras unidades policiales, para defendernos entre nosotros mismos y defender a nuestro pueblo heroico. El Instituto de Criminalística y Ciencias Forense clausuró el curso de acreditación de peritos en la especialidad de la escena del crimen, denominado comandante Julio Buitrago Urróz. Con esta capacitación oficiales contribuirán al esclarecimiento del delito con mayor pericia y profesionalismo. Un total de 20 oficiales participan en el décimo curso Medidas Operativas de Investigación y Criminalística para el Tráfico Ilícito de Drogas, dedicado al teniente Gabriel de Jesús Bado. Este curso, que tendrá una duración de tres meses, se desarrolla en el Centro de Capacitación Profesional de la Policía del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia. El Centro de Desarrollo Juvenil Juventud realizó la octava Feria Técnica Vocacional 2018, la que estuvo enfocada en mostrar las diferentes carreras técnicas a los futuros jóvenes que ingresarán el próximo año a esta casa de estudio. El plan de seguridad que ejecuta la Policía Nacional en Managua dejó como resultado la detención de 100 personas por delitos relevantes en la última semana, entre ellas, dos por homicidio, 69 por robos, ocho cabecillas de pandillas, diez poseedores de armas ilegal, uno por violación y diez sujetos que se dedicaban a abastecer droga en los barrios de la capital. Producto de las detenciones se ocupó 10 libras de marihuana, 20 motocicletas y 44 armas de fuego, así lo informó el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe policial. La dirección de auxilio judicial dio a conocer la captura de varios delincuentes que operaban en tranques y secuestraron, torturaron, asesinaron y provocaron entorpecimiento de los servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. Entre los detenidos se destaca la captura de Steven José Espinoza Marín, quien asesinó y prendió fuego al cuerpo del compañero Francisco Ramón Araos. Así también se logró la captura de Rafael Sequeira, que junto a otros delincuentes con armas de fuego, atacaron la delegación policial del municipio de Morrito, en Río San Juan, donde perdieron la vida cuatro hermanos policías y lesionaron de bala a doces oficiales. De igual manera, se capturó a Franklin Javier Molares García, implicado en el ataque e incendio de la elección ubicada en el barrio El Sagrario, el centro universitario de la Universidad Nacional CUN y daño a las instalaciones del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello Eodra, de León, así como el delincuente Carlos Manuel López, quien atacó con armas de fuego y lanzamorteros la casa del compañero policía Ernesto José Jiménez Telles, en la ciudad de Granada. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional durante la última semana registró 748 accidentes de tránsito, donde lamentablemente fallecieron 13 personas y resultaron 42 lesionadas, lo que representa un leve descenso en personas fallecidas. En este periodo se aplicaron 5.829 multas a conductores infractores de la ley. El pueblo nicaragüense conmemoró el 42 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la revolución popular sandinista. Aquí más detalles de esta conmemoración. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. Es el principio que motivó al comandante Carlos Fonseca Amador, junto a otros guerrilleros, a fundar en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un proceso revolucionario donde se formaron las bases para derrocar la dictadura sumocista. Mientras ciento luchaban junto al padre de la revolución en la montaña por una Nicaragua libre, al amanecer del 8 de noviembre de 1976 su nombre quedó inmortalizado. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional, lleno de alegría, a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos, Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. A 42 años de su paso a la inmortalidad, su legado sigue vivo en la memoria y prácticas en la defensa de los derechos del pueblo y soberanía de la nación, en particular dentro de las y los miembros de la Policía Nacional, quienes desde su misión de garantizar la paz y seguridad de las familias ponen de manifiesto los principios, valores y místicas revolucionarias del comandante Carlos Fonseca. El comandante Fonseca vive en el corazón de los y las policías por su ejemplo personal, por su heroísmo, por su valentía, por sus principios y por su compromiso al lado del pueblo nicaragüense. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, alemán, pelacán, vencedor de la muerte, novio de la patria rotinera, mi carajo entera te grita presente. Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia. 125 o 135 Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. En Nicaragua cada día muere un promedio de dos personas en accidentes de tránsito y trece resultan mencionadas. Las principales causas son conducir a exceso de velocidad y respetar las señales de tránsito y conducir en estado de ebriedad. Prevenir los accidentes es posible. No sea la próxima víctima. Conduzca con responsabilidad. Hagamos la diferencia. Policía Nacional. A tu servicio siempre. Gracias por continuar con nosotros en Visión Policial. Esta semana más de 200 oficiales de la Nación Policial de Managua se capacitaron en el primer concentrado táctico policial militar. Veamos el siguiente reportaje de esta preparación. Más de 200 fuerzas que integran la Delegación Policial de Managua se internaron en las zonas montañosas de nuestro territorio para reforzar sus conocimientos y maniobras en el concentrado táctico policial militar, teniente Yanquerri Luna Gutiérrez. Nosotros no nos preparamos para una guerra. Estamos preparados para la delincuencia, para el narcotráfico. Los primeros que se está haciendo ahí, lo militar, es el soldado en la defensa, el policía en su defensa de los distritos. Cómo podemos defendernos, cómo podemos cubrirnos, cómo podemos protegernos en el avance y dar protecciones a él y después avanzar contra un enemigo que no es un militar, pero sí es un delincuente armado que siempre te va a matar. La verdad es que nosotros luchamos por la ciudadanía y ellos tienen derecho a sentirse seguros con nosotros, que nosotros vamos a estar siempre con ellos apoyándonos y la ventaja de que podemos ejercer el trabajo de policía con la comunidad, con nuestro trabajo, con nuestras familias y brindamos más seguridad. Este periodo de preparación, afianza, destreza, conocimiento y habilidad en las filas policiales y fortalece el orgullo de pertenecer a esta institución nacida del seno popular. Es un gran esfuerzo que con mucho orgullo nosotros los patrulleros estamos haciendo aquí. Es una experiencia única, como le digo hemos aprendido desplazamientos, hemos aprendido formas de camuflarnos, enmascaramientos, a eso es a lo que me refiero. La forma de cuidar nuestro campamento, siempre defendiéndonos unos con otros, el compañerismo principalmente. Yo pienso que es muy excelente que se nos den estos conocimientos tácticos policial básicos, ya que esto es una nueva experiencia y esto nos viene a fortalecer lo que es nuestro trabajo. Nos viene a ayudar porque entrenamos mejor, tenemos mejor disciplina, mejor conocimiento básico, táctico, militares, porque realmente la policía tiene que ser una institución que realmente tenga conocimiento de todo, sea integral. El éxito en cada tarea y misión de la policía está dirigida al fortalecimiento de la paz y seguridad de nuestro pueblo. Le comparto que tuve la oportunidad de acompañar a las y los oficiales que participaron en el sexo concentrado, táctico, policial, militar, y aquí les dejo su testimonio. Al inicio cuando me dieron la noticia me sentí bastante preocupada y horrorizada porque yo decía andar así, sucia, arrastrándome, madrugando y cosas así, pero ya hoy que es el segundo día, pues ha sido agradable. La sudoficial mayor, Jensi Hernández, tiene nueve años de pertenecer a las filas de la Policía Nacional. Ella, junto a 59 compañeros de diferentes especialidades, ampliaron conocimientos y habilidades en el sexto concentrado táctico policial militar, teniente Jan Kerry Luna, del Complejo Policial Faustino Ruiz, revistiéndose de fuerza, coraje, disciplina, valor y amor a la patria para poder llegar hasta el final del camino, porque la teoría se volvería práctica en el terreno. Por mi peso, inclusive, a mí me ha costado bastante. Cuando nosotros subimos hacia acá, que es bastante alto, donde teníamos que poner nuestras casitas de campaña, colgar nuestra hamaca, hasta incluso me rebalé, porque uno no está acostumbrado a caminar en este tipo de lugares. Cada una de las tácticas y maniobras contribuyen al trabajo en equipo, identificando al enemigo y aplicando estrategias de defensa ante cualquier ataque, sin olvidar la mística y humanismo al servicio de las familias nicaragüenses. Así lo recuerda Hernández, quien en una ocasión quiso quebrantarse, pero se levantó y culminó la preparación. Bueno, me apoyaron mis compañeros, me decían, no, 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 Chelita, tenemos que terminar, aguantá, ya vamos a terminar. ¿Y para qué? Sus palabras de ánimo me ayudaron bastante. Con paso firme, estos hombres y estas mujeres de azul celeste llegaron a la meta y hoy, revestidos de honor y gloria, reciben su merecido reconocimiento que los acredita, no solo como partícipes del curso, sino que los ubica en la primera línea de las fuerzas capacitadas para enfrentar cualquier misión y obstáculo que intente opacar la seguridad, alegría y bienestar del pueblo nicaragüense. Estas mismas capacitaciones se están realizando en las delegaciones policiales del país. Veamos el siguiente reporte. Como parte de la preparación continua a las fuerzas policiales, se está desarrollando el concentrado táctico policial militar en las delegaciones policiales del país. Los conocimientos, las habilidades, las destrezas de cualquier tipo son bienvenidas y nos sirven para irnos construyendo como personas, como revolucionarios, como sandinistas. Es una experiencia única en la vida que se aprende, cada día lo que se aprende, pues nunca se deja de poner en práctica. Y hoy les digo a todos los que están aquí, gracias por acompañarnos en este momento, una alegría. Trabajo en equipo, descuardo de las comunidades policiales y protección a nuestro pueblo ante el ataque al enemigo, son tácticas que han reforzado bajo los principios y valores que caracterizan a este cuerpo policial. La capacitación continua a las y los oficiales de la Policía Nacional es primordial para seguir garantizando la seguridad del pueblo nicaragüense y por supuesto que también se están capacitando a los instructores para ser formadores y multiplicadores de estos conocimientos. Veamos. Natación, organización de columna precombativa, búsqueda de bandas delincuenciales y defensa con fusil, son parte de las habilidades y técnicas adquiridas durante el primer curso básico de adiestramiento táctico policial militar dedicado al capitán Hilton Manzanares, en el que 40 oficiales durante tres meses se capacitaron y fortalecieron el carácter y profesionalismo como nuevos instructores en las delegaciones policiales del país. Me siento feliz, me siento orgulloso, me siento con una moral alta porque tengo esa certeza, esa seguridad de que voy a preparar a mis fuerzas de Ginoteca, a mi unidad las voy a preparar para que ellos tengan ese conocimiento que he adquirido aquí en muchas clases especializadas como la táctica militar, topografía militar, armas de infantería, tiro militar, primeros auxilios, natación, combate cuerpo a cuerpo, etc. Columna precombativa, adelante. La mujer ha desempeñado un papel importante, ya que curso como este se dice que solo el varón aguanta. La preparación que toda policía debe tener cuesta, más a nosotros como mujer, pero nada es imposible. ¡Ataque terrestre! ¡Todo el mundo a sus posiciones! ¡Ataque terrestre! ¡Todo el mundo a sus posiciones! Simultáneamente se graduaron 86 oficiales en el concentrado táctico policial militar, en homenaje a la inspectora Juana Francisca Aguilarcano, quienes tuvieron un adiestramiento de cuatro días, en función de la seguridad de las familias nicaragüenses. ¡Aquí no se ríde! ¡Vale! ¡Aquí no se ríde! ¡Vale! Y con compañeros y compañeras como ustedes, es que nos animamos a seguir adelante, por el arrojo, la valentía, que ustedes han manifestado, en estos últimos meses, y particularmente, en este, en este último curso. ¡Por eso, muertos! ¡Muertos, muertos! ¡Vamos a tener victoria! ¡Aquí no se ríde! ¡O en las instalaciones de tránsito nacional! ¡Puedes programar la fecha y hora en que preferís realizar tu seminario de educación vial, examen teórico y práctico para adquirir tu licencia de conducir! ¡Acercando y mejorando los servicios policiales administrativos para garantizar un proceso ágil, fácil y rápido! ¡39 años comprometidos con la paz y la seguridad! ¡Policía Nacional! ¡A tu servicio siempre! Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia. 125 o 135 Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. ¡Avanzamos con energía! Nicaragua necesita jóvenes heroicos, valientes, audaces, con vocación de servicio, dispuestos a trabajar por la seguridad de sus familias y comunidades. Nicaragua necesita de tu amor y entrega. Integrate a la Policía Nacional. Acude a las delegaciones policiales departamentales en Managua en el Complejo Policial Faustino Ruiz. Porque amo a mi país, quiero trabajar por su seguridad. Policía Nacional, a tu servicio siempre. Hemos llegado a la temporada donde escuchamos el sonar de la pólvora y para evitar incidencias que puedan opacar estas fiestas decembrinas, la Policía Nacional emitió un comunicado donde se establecen las prohibiciones y recomendaciones para el traslado, comercialización y la utilización de estos juegos pirotécnicos. Veamos. La Policía Nacional establece las siguientes normativas para la regulación, control, almacenamiento, distribución, transportación, comercialización y manipulación de productos pirotécnicos en el periodo del 6 de noviembre del 2018 al 6 de enero del 2019. Entre las regulaciones se establece el traslado de pólvora en cantidades comerciales será de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Acatar las indicaciones de seguridad y regulaciones establecidas en los centros de compras. La manipulación de pólvora debe realizarse por personas adultas y sobrias. Las personas que realicen espectáculos públicos de juegos pirotécnicos estarán sujetas a las regulaciones establecidas en la Ley 510. En este mismo periodo se prohíbe Instalación de puestos de venta de pólvora en lugares no autorizados por la Alcaldía Municipal y la Policía Nacional. Importación, elaboración, comercialización y manipulación de morteros, carga cerrada de vara y bombas número 10 conocidas como mata-suegra. Traslado o transportación de pólvora en vehículos de transporte colectivo. Venta en mercados, miscelánea, pulperías y comercialización de forma ambulante. Portación de armas de fuego en tramos de pólvora. Fabricación, almacenamiento y comercio en lugares no autorizados. La venta, comercialización y manipulación a menores de edad. Los días 7, 8, 24, 25, 31 de diciembre del 2018 y el 1 de enero del 2019 se prohíbe La portación de armas de fuego, cortopunzantes y municiones a nivel nacional. El traslado, transportación, distribución y manipulación de sustancias químicas, tóxicas y explosivas de naturaleza industrial, exceptuando el traslado o transportación de combustible y gas licuado debidamente autorizados. A todas las familias nicaragüenses se les recomienda la supervisión de los menores de edad al manipular pólvora. No almacenar productos pirotécnicos en lugares no autorizados. Con estas medidas, contribuye a garantizar ambientes de alegría, seguridad y prosperidad en esta temporada decembrina. Compartimos con ustedes, amigos Televidente, un gesto dedicado a los héroes de la paz y la seguridad. Veamos. En una paredinación llena de emoción, orgullo policial y devoción que inspira a nuestros héroes de la paz y seguridad, que ya han pasado a otro plano de vida. Oficiales de las delegaciones policiales del país, familiares y amigos, colocaron en cada lápida donde descansan sus restos mortales una ofrenda floral, recordando el legado de nuestros compañeros y compañeras caídos en el cumplimiento de su deber. Yo sé de qué, él está muy satisfecho, porque él cumplió y cayó a como él decía, de que solo con la bota iba a salir de ahí de la policía con la bota puesta. Y él es un héroe, él es un héroe para nosotras. Yo me siento orgullosa, porque él le sirvió al pueblo. Y aunque yo esté sufriendo, yo sé que ya descanse en paz. Que esta generosa sangre derramada, que esta valiosa vida ofrendada sea para germinar, para hacer crecer un frondoso árbol de la paz, que tenga sus raíces y sus nutrientes en nuestros corazones. La mística entrega y disposición de sus compañeros y compañeras sigue viva en el corazón de sus familias y de las filas policiales, quienes trabajan día a día por la defensa de la paz y seguridad de nuestro pueblo. Los nombres de estos hermanos y hermanas están tallados en la historia de la Policía Nacional. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Honor y gloria, Maiko. Y por supuesto que nosotros siempre vamos a tener presente a estos héroes de la paz y la seguridad. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes agradecer su fiel sintonía. Y por supuesto que puedan visitar nuestra página web www.policia.gov.ni. También visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como Visión Policial. Será hasta el próximo sábado, si así Dios no se lo permite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!